Cree Only 4 Fans, weón, que es para mis JP Members, o sea, los miembros de mi equipo, mis fans, weón. Les vamos a dar unas insignias Dema Top para ustedes, para que se lo gocen, weón. Vamos a tener entrevistas inéditas, weón. Entrevistas que nunca han salido al aire y que solo ustedes van a poder ver. Se preguntarán, ¿cómo lo hago? Porque ustedes no saben hacer absolutamente nada de una. Miren, van al perfil en YouTube, weón. Dan click ahí, muy sencillo. De ahí sale a todo el tema de pagos, quieran el de 20 mil o el de 50 mil. Y ahí sigue todos los pasos de cómo hacer el pago, weón. Obvio, no aplica para tarjetas Transmilenio, por favor. Reciban con un fuerte aplauso a la gran Yuri Vargas. ¡Fuerte el aplauso! ¡Hola! ¡Hola! Gracias. ¿Qué hubo? Gracias. ¡Bienvenida! Gracias. ¿Qué más? Bien, ¿y vos? ¿Qué hubo? A ver, le doy el placer. El doble placer. Gracias. Hola, hola a todos. ¿La reconocen? Ella sale novelas como, recuérdame. Lady La Vendora de Rosas. Ah, ¿eres tú? Yurani, sí. Marica, muy regular. Ok, ok. Muy regular, gran papel. Un antagonista y muy interesante. Las Hermanitas Calle. No, la verdad es que no veo novelas. No, no, no. Bueno, listo. Doctor Mata, historia, un poco. No. No, 49, 50, ¿no? No, la verdad es que no. No, Bogotazo, ¿no? Tampoco. No, tampoco. Pues no ha visto nada en la vida. Y menos en Colombia, ¿cierto? No, la idea es vivir en la ignorancia para no tener que suicidarse. ¿Qué más? Eh, ¿qué más? ¿Qué más he hecho? No sé, he hecho mucho. No, entonces no ha hecho tres cosas. Pues no, pues. Es un trabajo, el hijueputa. ¿Qué se toma antes de arrancar, Yuricita? Es raro uno tener que decir Yuricita. Yuri. O sea, nombre regular. Pero bueno. Hay que tomar esos nombres con carácter, ¿no? Como si soy Yuri. Pues siempre. ¿Qué hijueputas? ¿Qué va a ser? Así soy, así soy. Ok, ok. ¿Qué hubo? Entonces, ¿cómo es? No, si uno tiene el nombre de Yuri, ya le toca ser una berraca en la vida. Es como Mappis, Nats, Juli. No, es Yuri. No, no, Yuri tiene carácter. Tiene carácter. Crúsela y huepta o si no su mamá. Sí. La chuzo, tiró. Y además de Aranjuez. Aranjuez, anillo. ¿Anillo? Sí. A ver, Aranjuez tiene la terminal. Ahora estamos hablando de un sitio peligroso. Medellín, digamos, ubiquémonos Medellín. Ok, Medallo. Comuna nororiental. No, me perdí. Ok. En dos segundos me perdí en Medellín. Bueno, Aranjuez, anillo, es la terminal de buses de Aranjuez, anillo, donde nací, donde viví 17 años de mi vida. Puta, casi no sales de allá. No, no hay 17 años para salir de la pobreza muy berraco. O sea, no es demasiada lucha, ¿no? Pero rico. ¿Qué? ¿Salir de la pobreza? No, creo que el porcentaje más alto de colombianos que vivimos en esa lucha se sienten identificados. Puede ser conmigo o con quien quieran, pero creo que al final cuando uno sale de este tipo de lugares, pues se le para a uno lo que sea. Ok. Ok. No, no lo tomé así, pues. No, pues voy a tener que ir por allá para ver si se me para lo que sea. Aranjuez, ok. Pero dices que es un gran barrio. ¿Es un gran barrio? Sí. Son grandes barrios realmente. Ok. Es un gran lugar. Pues más que, pues no sé si sea un gran lugar para vos. No, para ti. Pero para mí es un gran lugar donde nací. Ok, pero entonces ¿por qué te fuiste? ¿Cómo así que por qué? Pues porque en Medellín primero no está la televisión como está en Bogotá. Ok, porque es que yo oí con gente diciendo, hey, chimba, un saludo a la gente del barrio tal, mejor barrio de ta, ta, ta. ¿Y por qué ya no vives allá? Tocaba salir adelante. Entonces como que siempre quieres salir de esos lugares. Bueno, entonces digamos así, tocaba salir adelante y también el camino me puso como otras esperanzas, otras oportunidades que cuando uno ve esas lucecitas en el camino, uno las tiene que aprovechar y enfocarse. Y chao. Chao. Está ahí toda echada, toda relajada. Acá vienen todas así sentadas, y usted está aquí, hay que echarlo a esa piruque. Si no le gusta de mala, si monorrea. Chévere. No, pero me está haciendo una fama ya, ¿cierto? O sea, no. No, como de parcela. No, 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 espérate un momentico. O sea, que vengamos de allá no quiere decir. Que es, pues. Sí, no, espérate, o sea, ¿cómo así? Uno también ha estudiado, ha estado en su teatro, ha estado en su buen colegio. Buen colegio de Aranjuez. O sea, colegio agustiniano de San Nicolás, graduada, feliz, pero con unos valores de la casa y de mis papás maravillosos. Que yo creo que esos valores fueron los que me dieron como ese impulso de poder salir, como decir, bueno, se puede, vamos. Tu papá viviendo ahí siempre quiso sacarte de ahí, ¿no? Como que decía, ay, salga, no venga al barrio ahorita, vaya, haga sus planes. Como que siempre. No. Es la información que me mandan. O sea, obviamente siempre me quiso como enfocar, como, por ejemplo, desde pequeña, oíste, ¿no me vas a algo de tomar? Que tengo como la boca seca. ¿Te vas a calmar? Sí. Y a mí no me vas a amenazar. Hostia, ahora sacó el Aranjuez, sacó el Aranjuez. Hostia, como yo veo en los shows que he visto, pues que le dan como algo de tomar, ¿cierto o no? Claro, pero como eres de Aranjuez. ¡No me equivoco! Ah, vea, ¿sí ve? Claro, pero... Uy, no, amigo, no puedo. ¿No puede? No. ¿Chicha? ¿Puede ser agua? Sí, o chámber. No. No, es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No te preocupes, siempre habrá una boca para... Bueno, entonces... O sea, va con toda. Si uno va a levantar Aranjuez, toca una peda muy brava, weón. A ver. Mire, le traje esta comida, chunchullo, que le encanta a usted. Huele a mierda. Huele a mierda frita. ¡Ay, chunchullo, buenísimo! No, no, no. Ay, perdón. Ay, no. Es raro eso, ¿no? Pero, entonces no me río, pues. ¿Oíste? No, porque lo traen tan hermosado, pues. ¿Ves de dejar o qué? ¿Oíste? ¿Me contabas? Te contaba... No lo he aprendido. Uy. Te contaba que mi papá siempre quería... Siempre me metían como a cualquier deporte, entonces hice... Pongámoslo acá, tranquilo, tranquilo. No, estamos bien, estamos bien. ¿Quieres que no esté en la mesa? ¿Lo pongo acá? Sí, sería mejor. Sí. Eso. ¡Uf! Eso. Entonces... Bueno, entonces te contaba que mis papás me metieron en cuanto a deporte, actividades... Cualquier cosa para salir adelante. Para estar ocupada, patinaje, buceo, natación. Ahí encuentro el nado sincronizado en mi vida, por medio de una hermana de mi madre. Pero espérate, ¿en qué momento tú como que tienes tanta... Siendo de Aranjuez, opciona tanta cosa como piscina, patinaje, como esto. Bueno. ¿Tu papá en qué trabajaba? Mi papá trabajaba en una empresa de tintas y papeles y era el mejor... Es, ojo, es el mejor vendedor del mundo. Ok. Por algo me gustan las ventas. Pero no me dan los números para todas esas actividades. No, es que estoy haciendo números en mi cabeza y digo, patinaje, nato, sincronizado, que es de la clase alta. Bueno, ya te voy a llegar allá. Se puteó tu papá, se puteó. No, mira, mira que lo que es el tema del agua fue por medio de mi tía, que es la hermana menor de mi madre. Ok. Es entrenadora de la Liga de Natación de Antioquia hoy en día. Y desde esa época nos ayudó mucho con medias becas. Y no solo entre yo, entró también otra prima hermana con la cual compartí este deporte del nado sincronizado. Y nos dedicamos a esos 12 años de vida a entrenar, pero pues estábamos becadas, claramente. Llegábamos allá a nuestra busetica normal, entrenar y... La buseta también de algún familiar para poder... ¡No! No, no estaba el pobre robado, pues, dueño. Casi siempre, pero en este caso... No, mi amor, no, mi amor. Estamos ahí en discordia. ¿Por qué? Porque... Se le salió al paisa, pues. No, 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 no. Ahí hay una diferencia muy grande porque, claro, mi papá, pues, obviamente, trabajando y en ventas y todo eso, pues tenía normal, su sueldo normal. Ya que teníamos mercadito en nuestra casa, todo muy normal. Pero, pues, obviamente estaba para los pasajes, ¿cómo así? O sea, tampoco, pues. ¿Pasajes de avión? Los pasajes, no, los pasajes de la buseta. Ah, le llaman pasaje a montarse. Pasaje, el pasaje del bus, pues. O sea, ¿vos no le diste a montarse un bus de 1.200 o no sé cuánto cuesta esa mierda un pasaje? Pasaje. O sea, regálame dos tiquetes, por favor, en primera clase de este cebollero. No, o sea... Entonces... ¿Hay clases en los buses, digamos? No, cero. ¿Todo el mundo va igual? Sí, el pasaje, normal, el pasaje de la buseta, pero entonces, espérate. A veces, cuando no había para la buseta y para el metro, me tocaba bajar hasta el parque de Aranjuez, agarrar la buseta, otra buseta, que nos llevaba hasta el estadio. Y ahí donde nos dejaba, en Avenida Colombia, nos tocaba caminar a mi prima y a mí hasta la liga de natación. Cuando no había plata para el metro, pero después había también plata para el metro y así. Y así se ha ido a crecer. Ok. ¿Qué deportes hiciste y practicaste? Bueno, en la liga de natación hice natación carrera, asinado sincronizado. Ahí estaba tu tía. Y buzo. Perfecto. O sea, buceo. Ahí es tu tía, digamos, como que ayudó a los tres. Como, oiga, es familiar. No, no solo es familiar, sino que mi tía era entrenadora, entonces también nos daba clase, pero ya después entramos a un club que ya se hacía como todo con la beca. Y además también el rendimiento. O sea, entré a Selección Antioquia, mi prima y yo empezamos a ser realmente como de las mejores del grupo. Entonces, pues también nos necesitaban. Ok, ok. ¿Y qué otras? Y el patinaje era la liga en la Universidad de Antioquia, que ese era, pues, gratuito. Pero había algún familiar en la Universidad de Antioquia. No, no, no. Eso fue ya por la Universidad de Antioquia y que era gratuito. Y el teatro empecé en una corporación Juventudes Activas en el centro de Medellín, donde en esa época era un cuartico como de dos por dos, donde nos daban la clase. Se llama Juventudes Activas y la clase costaba cinco mil pesos. De esa época. Y esa me la regalaba mi madre, la clase de teatro. O sea, ¿no había una tía que estaba? No, no estaba la tía. No, la tía maravilla no estaba ahí. Ok, no, yo preguntando como para conocer un poco a esa Yuri Actriz súper talentosa hoy en día, de cómo pasa de toda esta mierda a lo que es hoy. Impresionante, como todo este trayecto de tener que sufrir para agarrar todas esas herramientas y ser la actriz que hoy en día eres, que de pronto otras que tuvieron las oportunidades y el privilegio, por más que hayan estudiado en muchos lugares, pues no, no tienen ese bagaje. Es que dices que esa mierda y sufrir, o sea, yo creo que yo nunca lo he tomado así, yo me he disfrutado cada momento de mi vida. Es una cosa muy paisa lo tuyo porque todo lo es muy bonito, pero dentro de ese discurso paisa, mira cómo suena. Y íbamos con mi prima y como que nos paraba la buseta y nos tocaba caminar a veces. ¿Qué mierda caminar? Pues te estoy contando el trayecto. No, te estoy contando el trayecto cuando teníamos el pasaje para el metro y cuando no. Claro, pero tú lo cuentas de una manera positiva. ¿Qué mierda de trayecto? O sea, a eso es a lo que me refiero, que es que el pobre ve un positivismo como una luz diciendo algún día vamos a salir de esto, así que camine. Pues a mí el positivismo me ha llevado a estar sentada acá. Por eso es muy, muy ver, eso es lindo. Chicos, no es de Suso Show, por favor. Es que hago un apunte o alguien cierra, no se aplauden, no se hace un sonido. Sigan jodiendo, los mando a yo, José Gabriel, a dormir. Miren, sigan jodiendo a ver si les pagan en RCN bien. Música suave y amena. Dos, tres, cuatro. Está muy duro, más suave. Dos, tres, cuatro. Uy no, qué jefe tan regañón. ¿Me contabas? Yuri, 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 Yuri. Te sales de ahí. Mira lo lindo del nado sincronizado. No, tenemos videos de esa época. ¿Qué? ¿Video? Tú sabes que nosotros que trabajamos en semana, Vicky Dávila, mi jefe. Pues ella tiene videos de todo, marica. Y me mandó videos de nado sincronizado. Mira. Es notorio que no había para la piscina, para el club. O sea, es como metámonos a cualquier represa, lago. Ella nadando en Hidroituango. Realmente, o sea, cuando estoy de vacaciones o cuando ruedo, digamos, en este momento, alguna serie y el hotel tiene piscina, es como todo para mí. Como que digo, ¡guau, qué bien! O sea, todo bien día. Vas a un hotel y estás allá. Es más, hace poco Montébuna en el mar. Uno en un hotel relajado ahí, nadando, y alguien ahí. Marica, ¿qué le pasa de la... Ah, no, hace poco. ¡Ah! Y no, niña, ¿estás bien? Hace poco Montébuna en el mar y mucha gente me dijo, pero estás al mar abierto, no sé qué. Y yo, sí, pues, así, normal. ¿Pasas entrenó 12 años? Total, total. Sí, no, es menor. O sea, 12 años son 12 años. Sí. O sea, que te diste cuenta que eso no daba. Uno 12 años guerreándola a decir, no, Marica, me mamé chapucear. No, mira. De hacer pataletas. Eso no da nada. No, mira, mira, te voy a decir la verdad. Yo entrené 12 años, llegué a Selección Antioquia, Selección Colombia, y las primeras que fueron en la historia ahorita, los olímpicos, las dos antioqueñas. No sé. No me importa que no sepas, pero te lo voy a contar. No, por eso no me lo cuento. Son, fueron, o sea, son amigas mías y fueron personas que entrenaron conmigo, ¿no es cierto? Pero entonces, cuando yo llego y termino el colegio, hay que tomar una decisión de vida. ¿A dónde va a agarrar? ¿Qué va a hacer? Ajá. Y es la verdad. Y tú dijiste, no, me largo. No, yo dije, bueno, tengo dos opciones. En el colegio ya venía haciendo como teatro, me gustaba mucho, pero claro, siempre uno desde una comuna, desde Aranjuez, ve uno muy lejos los sueños, y ahí es donde la gente, digamos, como que se frustra, porque dicen, no, va a ser imposible, va a ser imposible. Además, hay muchos no. Siempre hay gente como, no, 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 eso no se va a poder. No, ¿para qué lo va a intentar? ¿Para qué va a ir a Bogotá? Es imposible. Esos contactos, eso no sé qué. Bueno, en fin. Hice caso omiso a todos esos no y a toda esa gente negativa. Y dije, pues, ¿por qué no? O sea, si me quedo en Medellín, puedo seguir entrenando. ¿Y qué puedo hacer? Pues, o la carrera que haga y no voy a ser feliz, o una entrenadora de nado sincronizado. ¿No es cierto? Que no está mal. Maravilloso poder ser un entrenador de nado sincronizado y mostrar el deporte. Pero, pero es un deporte que ahora es que se está apoyando. En esa época realmente nos tocaba hacer rifas de todo para poder ir a los campeonatos. Entonces, no era un deporte que apoyaran mucho, que hoy apenas está como, 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 como haciendo algo bueno. Pero, definí, definí y dije, listo, ¿no? Me voy, me voy a Bogotá y me vine con 25 paisas a Bogotá del grupo de teatro. Ya voy para allá porque además durmieron en moteles. No, Vicky, Vicky, es muy pila. Ah, Vicky, hasta el primer yogurt. Primer cumis. Bueno. Pero, no salgamos de Aranjuez un segundo porque me interesa saber como esa historia de superación que es divina. De verdad es divino. Es divino ver como el pobre sale de su pobreza. Eso es espectacular. Es como el pobre se supera. Como el pobre que vivía de afán ya se relajó. Y eso es divino. Es espectacular porque yo con este emprendimiento de este programa, si algo he aprendido es a conocerlos a ustedes y decir, qué bonito es ser ustedes a la final. Es chévere. Se lo juro, se lo juro. Y es admirable porque entre tanta mierda uno dice, ¿cómo salgo de esa mierda? ¿Y salen? Lo que pasa es que es mierda para vos. Claro, y siempre lo será. Pero, pero qué bonito, qué bonito. Pues por eso estás comiendo lo que estás comiendo, que pues también viene de la mierda. El COVID, bótalo a otro lado, por favor. Que el COVID de Aranjuez es distinto al de Bogotá. Oye, pero, pero, pero tenías como ese tema también, súper, no, súper marcado, siendo de, de, de estrato bajo, como que ya sabías que ibas para el estrato alto porque los regalos de Navidad se los dabas a tus amigas. Sí. Tú ya sabías lo que iba a pasar, como que, Marica, ¿cómo no les voy a regalar si yo voy a triunfar? No, no. Regalabas lo que te daban a ti en Navidad a tus amigas. Sí, pero no con ese pensamiento que decís vos, ¿por qué? No, yo pienso que sí. O sea, si uno le regala a un pobre siendo pobre es porque el otro pobre está muy pobre. O sea, ya es una vaina de, o sea, yo sé que soy pobre, pero tú eres muy pobre. O sea, y eso es lindo, es el truismo dentro de la pobreza. Un pobre al truista. Primero, Vicky es muy buena, pues, para saber ese tipo de cosas, porque son cosas como muy íntimas, pero bueno, se le vale, es Vicky. Sí. Vicky Licks. Vicky Licks. Sí, 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 o sea, ¿qué pasaba? Que mi papá siempre ha sido como ese hombre noble que le gusta poner la casa, mejor dicho, luces de Navidad hasta en el baño, o sea, le encanta, mejor dicho, poner todas, le encanta la Navidad. Y cuando estoy creciendo en esta casa con ellos dos, que les encanta esta vaina de la Navidad. Lo dices cansada, ¿no? Entonces, no, entonces yo decía, claro, los niños y todas mis amiguitas amaban ir a mi casa y yo amaba tenerlas en la casa. Ok. Pero no porque fueran más pobres, no, nada que ver, sino porque compartíamos ese mensaje de comer la natilla, el buñuelo, el marrano, el sancocho, algo que de pronto tú no, pero nosotros sí. Entonces, hacíamos cadenetas, hacíamos cadenetas así en el barrio para iluminar la cuadra. Y claro, cuando a mí me llegaban los regalos, era muy bacano, porque yo quería no estar feliz solo yo. Yo quería estar feliz mis amigas del barrio. Entonces, eran como cinco que realmente siempre se mantenían conmigo en mi casa y jugábamos a la presentadora, a todo, jugábamos a las coreografías, a los bailes. ¿Ellas murieron? ¡No! Hablas como en un pasado y ellas jugaban. ¡No! ¿Cómo te ocurre? Y entiendo viniendo de Aranjuez que de pronto, bueno, unas se quedaron en el camino, porque pues sí, ese era un barrio peligroso y bueno. ¡No! ¡No murieron! Están vivas, están felices, tienen sus hijos. Ah, pero ¿cómo hablas de qué pasó? Ok, ok. ¿Y ellas salieron de Aranjuez? No, tienen sus hijos. Sí, claro. Ok. Dios mío. Bueno, entonces, sí, hay un tema de superación. Ok, ok. Debes entender que hay un tema de superación ahí. Entonces, mi papá me daba, no sé, cinco, siete regalos y los abríamos y yo decidía quedarme con uno y le daba a mis amigas. ¿Por qué? Porque me daba la gana, porque quería, porque me gustaba, porque me daba felicidad y ya, pero yo no sabía qué iba a pasar en mi vida. ¿Cómo así? Sí, pero mira lo lindo de eso que estás diciendo. Yo lo hago también mucho para que la gente se quede conmigo. Y es, claro, yo tengo todo esto, entonces como los necesito acá conmigo, yo les doy. No, yo no las necesitaba ahí conmigo, yo quería compartir. Tú lo dijiste como, pues, es comprar, es tener un esclavo pobre. ¿Cuál esclavo? A ellos les boto un pedazo de queso y ahí los tengo. Ahí los tengo. ¿Qué es bueno? Ay, no. ¿Se lo partieron entre los tres? No, qué pobreza tan berraca. Y ahí están, son divinos. Duermen acá, debajo del escenario. Qué mal jefe, ¿no? No. ¿No? Tienen camas. Ah. Te tocó por mucho tiempo comer solo huevos. ¿Qué? Solo huevo en la noche. Y agua con sal. Regálame el agua con sal. Ay, no, eso es una anécdota fuerte, ojo con eso. No, pues es agua con sal. O sea, nadie dijo que era una anécdota suave. ¿Es fuerte porque? Bueno, sí, es muy fuerte porque cuando nos vinimos los 25 paisas a... 25 paisas de ahí de la academia esta que les hablaba de ahí del centro, realmente no había ningún compromiso con manager, ni con canales, ni con nada. O sea, era como, bueno, vamos a ver qué pasa. De esos 25 al mes se devolvieron 8, a los dos meses se devolvieron, mejor dicho, quedamos como 11, después quedamos 6. Cuando estábamos como unos 15, más o menos, nosotros llegamos en la 63 con Caracas, que muchos se pueden ubicar, todavía existe. Los que les gusta hacer el amor. No, resulta que íbamos a llegar a un hotel, pero pues obviamente era o todos en la cama, todos en el suelo, dijimos, pues no. Agua con sal, en sopa, agua con sal. Bueno, listo. Entonces dijimos, gracias, muy amable. Y entonces dijimos, bueno, ¿ves, plata y todo se consiguió ese hombre ahí? Entonces, entonces dijimos, bueno, o sea, no se puede en un hotel, porque pues no, no todos pueden. Y yo salí de Aranjuez con 180 mil pesos en esa época, que mi papá me dio. Y yo digo, eso es hermoso, porque, porque eso vale más que cualquier cosa en la vida. Y cuando llegamos al motel Las Palmas, se llama y todavía existe. No, loco, no. En ese motel Las Palmas, la administradora nos dejaba entrar de aparejitas por la cámara del motel, pero arriba ya nos cambiábamos como mujeres en unos cuartos, hombres en otros, y así ahorrábamos y las maletas arrumadas. No, es en serio. Ok. Y llegamos en un punto que en ese motel ya no nos alcanzaba y nos fuimos a una cuadra ahí en la 60, en otro que se llama Yo Dandy, que no sé si todavía existe, donde hay chicas paradas en la puerta, travestis, de todo, pues, pero normal, nosotros entrábamos normal y ellos hacían su trabajo, sí, normal. Y en ese motel pasó la anécdota del huevo, que mis 15 paisas que van a estar viendo esta entrevista van a saber que, pues, tocó hablarlo. Entonces, entonces... Entonces, en esa terraza de ese motel, llegamos a un punto de la vida donde era muy fuerte porque era como, bueno, tiramos la toalla o qué hacemos, y esa música, nos devolvemos o qué hacemos. Y dijimos, no, no, nos vamos a devolver, o sea, vamos con todas. No, si ya le hice llorar, es válido, ¿cierto, vea? Entonces, en ese lugar, dijeron, bueno, vamos a hacer una guasada, no sé qué, y nosotros, listo, hágale, ya, no para nada. Y se quiebra un huevo. Y yo te lo juro que hoy en día, digo, es muy berraco porque uno dice, en esa época, pues, la gente dice, ay, no, la gente... A veces yo siento que la gente se vuelve muy víctima, pero en ese momento cuando habían los cuatro huevos y se quiebra uno, pues, muchos es como... Pues, puta, cómo se va a quiebrar el huevo. Y ya no... Y uno no muté. Donde se echan huevos todos los días, donde se quiebran huevos cada media hora. Y entonces yo les dije, no, que no vamos a poner a llorar por eso, no, 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 pues, hagámosle los tres y ya miramos, a ver, miramos, es que no la tomamos, pero es muy loco porque yo digo, vivimos un momento muy incómodo en la vida de los que estábamos ahí preparando el almuerzo porque decíamos, ¿cómo se va a quebrar el huevo de puta huevo? O sea, era como no puede ser. Y resulta que hay una señora sobre la 63 que hace corrientazos que todavía existe. Está viva. Está viva. Y hoy en día pasé en mi carro y la saludé. Y esa señora... O sea, no se pueden imaginar la alegría de esa señora porque, o sea, tengo mucho que agradecerle. Y, claro, esa señora empezó a ayudarnos desde ese día porque, claro, nosotros después de hacer la aguasal, salimos a dar una vuelta ahí por la 63 y dijimos, juepucha, no, toca mirar a ver de qué forma. Y entramos ahí donde esa señora y esa señora yo creo que nos vio tan aburridos que esa señora era como, venga, ¿ustedes quieren una sopita para los cinco? Y nosotros, no, pues, y bueno, hay que... Y ya de ahí en adelante, entonces cada vez que nos entraba una platica, digamos, de los protocolos o de los eventos que hacíamos, entonces íbamos a donde la señora. Y la señora partía como el corrientazo del día y nos ayudaba. Entonces fue, yo creo, que algo muy lindo de poder vivir. Y ahora decirle a la señora, oiga, aquí hubo, muchas gracias por todo y venga, venga a almuerzo. O sea, venga... Corrientazo es que un almuerzo. Corrientazo. Es que hablas como yo digo... Como si tú supieras todo. No, como que la gente paga para que le pasen corriente y uno haga... Como que hay un huevón con un cable haciéndole así, la gente se reactiva y dice Corrientazo, Corrientazo, ¡eh! Sí, o sea, me imagino como tantas cosas que yo digo, los pobres son pa' mierdas. ¿Cómo paga uno para que le den un corrientazo? O sea... Pagando. ¿Pero es qué? ¿Un alimento? Sí, es un menú. Ah, es un menú. Un menú que le sale económico a la señora y nos lo vende a todos. ¿No han comido Corrientazo? Ay, porque así no puedes saber, obvio, Corrientazo. Pero no todo el teatro dijo sí, o sea... ¿No importa? Así que uno diga, pues puta, todo el mundo sabe que es un Corrientazo, no. Bueno, un ejecutivo, ¿cómo le llaman acá? No, yo sí he andado en el carro y pronto veo como payaso. Sí, gente con megáfonos dice, menú ejecutivo. Y yo, ¿pero qué clase de ejecutivos están entrando a este lugar? Y me siento en una mesa hablando de grandes negocios y veo que todos son ejecutivos y digo, ¿será que comen en ese lugar? Es muy raro. Pero son ricos. Debo confesar que son muy ricos. ¿Ricos en...? Delicioso. ¿Qué? Es delicioso. ¿Los ejecutivos? La comida caserita. No, la comida caserita es rica. O sea, el menú ejecutivo es como algo casero. Sí. O sea, tú entras a una casa y hay una persona y dice, menú ejecutivo. Puede ser. Y esa es la sala de la casa. No, en la sala, pero sí. Hay mesitas. Está bien acoplado la vaina. Ok, ok. Yo recuerdo una secretaria y la necesidad es muy rara que decía Don Omar, ¿qué hay para comer? Y decía, no, el menú es siempre. El ejecutivo decía, ¿cuánto cuesta? Decía 8,300. ¿Qué trae el menú ejecutivo? Trae juguito, trae... La sopita. Sopa. Trae el seco. Trae el... Hasta el postrecito ya trae. Seco. Y uno dice, seco. Seco. ¿Qué hueputas es un seco? Trae el seco. ¿Con qué me irá a topar esa mierda? Recibió un seco. Y... Pidió el seco y postrecito al final. Y dijo, ok, ok, ok. ¿Y qué vale sin la sopita? Le digo, no, 7,200. Ok. ¿Y el seco sin las papitas? ¿Qué vale? 5,200. Regáleme uno. O sea, bajó y bajó y bajó. Hasta que llegó a su... A su precio. Lo que tenía ahí. Yo dije, increíble cómo sobreviven. Quise ayudar, pero... ¿Pero sobrevivió? No. ¿No? No, no, no. Sí, o sea, está viva. Pero digo, ellos sobreviven, sí. Ellos... Ellos son fuertes. Tienen callo. Callo. Y si les sirven el callo, se comen el callo. O sea... Ustedes son muy bien. La cosa es impresionante. Yo... Yo no hubiera pasado esa prueba y por eso armo este emprendimiento. Nuevamente te lo repito. Como... Qué chévere. Qué chévere saber que hay gente que se la lucha... All day, ¿no? Day by day. Es impresionante. Tú... Y te tengo un gran regalo. Sé que lo vas a aprovechar mucho por si lo de la actuación no funciona. Y es volver a volantear. Es... Es volver a... ¿Qué? Al tema de las gaseosas, de repartir. No, pero esto no fue... De impulsadora, impulsadora. Por si no te funciona esto. ¿Cómo sabes tanta vaina? Sí, pues, impulsando en el negocio, Yuri. Le pagas bueno a Vicky, ¿no? No, Vicky me pagamos. Resulta que en uno de los trabajos en Bogotá, los primeros dos años que estuve acá, antes de entrar a una primer novela, ¿no? Hice muchos protocolos y eventos. Y entre esos fue uno, que era esa gaseosa crush. Crush. Crush, una vaina ahí. Era esa maluca. Pero... Si era esa maluca... No le crean a ninguna impulsadora en el supermercado, que porque esté buena, esté parada así desde las seis de la mañana. Y hay un marido desesperado que se acerca rica a la salchicha. Hay que probar la salchicha, niña. Digo, era esa maluca, pues, porque no soy amante de las gaseosas, uno y dos. Lo que sí hice los días que trabajé fue tener toda la mejor actitud del mundo. Y, obviamente, actué a la que me gustaba demasiado. Y, pues, bueno, tocó con los patines y el volante y el tanquecito, ¿no? Era un tanquecito que le sacaba uno como los vasos por acá. En esa época, no sé ahora cómo será, pero creo que en esa época era así. Sí, plateadito, se le sacaba los vasos y nada, y le daba uno a probar a la gente el lanzamiento de la gaseosa. Y por eso me pagaron muy bien y pude sobrevivir y pude comer bien y estar acá. No. Sí, porque es que esta ciudad, esta ciudad es muy costosa, déjame decirte. Esta ciudad es costosa. Y hay una cosa muy linda que dice acá en la información, y lo tengo que leer, y es muy sabio. Le dicen, le dijeron que en Medellín no había futuro, y se vino para Bogotá. Eso es hermoso. Porque solo nos critican a los rolos en todas las ciudades de Colombia. A donde uno va, uno llega de vacaciones, o Cartagena, Llegó el cachaco, maluco, de mierda. El país allá, esa canarrea, mira el cachaco. El caleño, ve, mira. Todos les parecemos una mierda. ¿Dónde tienen que estudiar? En Bogotá. Sí. Bogotá, ciudad capital. Ciudad de oportunidades. Total. Entonces, cómanse un tarrado de mierda. Cómanse un tarrado de mierda. Así es. A quienes vienen a estudiar en las universidades y se devuelven a su casa y decir, ah, eso es un tarrado de mierda. Ah, pero si tienes que venir acá, porque hay buena universidad. Cómete esta. Nos roban el oxígeno, maldita sea. Eso es lindo. Te lo dijo tu papá. Te mandó con 180 mil pesos. Diciendo ahí, va mi niña por un futuro. ¿A dónde? A Bogotá. A Bogotá. Pero te voy a decir algo. O sea, en mi familia... ¿Aman a Bogotá? Aman Bogotá, sí. Bueno, amo Bogotá realmente. Mucho. Es más, ahora que fui a México a hacer una serie, los de casting y mi manager y todo el mundo. Pero entonces te vas a ir a vivir a México y no sé qué y no vas a volver. Y yo, ¿de qué estás hablando? Mi casa es en Bogotá. O sea, no entiendo por qué están pensando que me voy, por qué me están queriendo sacar. O sea, es como, no, todo bien. O sea, yo voy un tiempo, trabajo y pues me devuelvo a mi casa. ¿Qué? Y mi casa es Bogotá. O sea, Medellín obviamente es una tierra que me vio nacer. Déjalo en Bogotá. Pero, no, pero déjame terminar y verás. O sea, Medellín es una tierra que me vio nacer, pero Bogotá me ha dado las posibilidades más grandes que he podido tener que han sobrepasado mi mente. No, en serio, Bogotá superó mis expectativas y Los Ángeles y todas las personas que me encontraban en esta ciudad. Sí, una cosa que yo digo, tenía que estar acá. ¿Ya? ¿Se lo paso ya? Hermoso. Cheers. Eso. Fuerte el aplauso a Yuri, que está con nosotros. Te decía en la turca. ¿Ah? Te decía en la turca porque vendías calzones en las producciones. Y usados. No, mentira. ¡No! ¡Jamás! Así se lo robaba una actriz y decía, pruébelo, 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 pruébelo. Es el calzón de Carolina Gaitán, pruébelo. ¡No! ¡Robaba más! No, no, no. A ver, claro, cuando empiezo a hacer como los personajes chiquititos, personal de apoyo, figurantes, que le dicen chiquitos, pero yo digo, no hay un personaje pequeño. Realmente uno como artista tiene que creer en su personaje. Y siempre que me encuentro en las grabaciones con el personal de apoyo, digo, no crean que es un personaje pequeño. O sea, ustedes tengan la actitud porque así mismo se ve en la cámara. Y cuando empiezo a hacer esos personajes pequeñitos, como le llaman, llevo mi murral. Obvio, con rubores de una amiga de Medellín que vende rubores todavía, con calzoncitos, medias, lápiz, delineadores y nada. Y yo llegaba normal a trabajar, a hacer mi escena, pero le vendía a las maquilladoras, a la de cafetería, a la directora, pues a todo el mundo. Y entonces hasta los camarógrafos me compraban para las esposas. Y hoy en día me compran mis body splash. O sea, hoy tengo ya una empresita y ya vendo y nada. Y me compran, me siguen comprando en las producciones, en Instagram. Yo estoy muy rayado con ese negocio que tú tienes. ¿Cómo? Yo estoy muy rayado con ese negocio que tú tienes y es porque vendes splash de melocotón. ¿Melocotón no? De flor de Jamaica. A mí me dijeron que había melocotón y dije, me da alergia. No, ahí se equivocó, Vicky. Me da urticaria. No, es coco vainilla, flor de Jamaica, que son los que, digamos, los campeones. Tengo ahora una mascarilla facial de cannabis. Para el rostro. ¿Y si uno se echa la mascarilla, se traba? Eso me dice todo el mundo cuando voy a las ferias. Yo pregunto, Marika, me echo la mascarilla y la cara empieza... Como un puto burro ahí. O sea, uno está como muy embalado, pero la cara... La cara se empieza a ir para la mierda, no sé. No, 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 se traba uno, no, no. ¿No se traba? No, trabada no. Ok, ok. Le da la cara bonita. Así es, muy bien, muy bien. Me ha ido muy bien y viene un proyecto muy grande en compañía con mi hermana, que es otro regalo de la vida. Que tú lo pediste, ¿no? ¿Qué? ¿Que viniera más o la vida? Sí. Sí, mucho. ¿Tú todo el tiempo pediste una hermana? O sea, que tus papás venían sin tirar mucho tiempo. Les dijiste, hey, hey, hey. Péguele al peluche de naranjuez para que me traigan una pelada. Ajá. Y se dio. Y se dio, se dio, muchos años después, pero se dio. Y creo que ese es el motor de los motores más grandes que tengo también en la vida. Tú mandabas plata desde Bogotá para el sostenimiento de tu hermana. Sí. ¿Oy tu hermana te mantiene, digamos? No. ¿O tú a ella? ¿Cómo decía eso? ¿Se destetaron? Sí, destetadísimas. Pero hay una unión muy grande entre ustedes. Hay una unión grandísima y pues, obviamente, obviamente, cada una tiene sus sueños, pero ahora ella también está haciendo un gran camino, el cual hemos apoyado, el cual hemos estado ahí, al pie del cañón, como siempre, como dicen. Y lo más importante es que hay una unión de familia y cuando hay eso, no hay nada que la derrumbe. ¿A ella no le tocó vivir la pobreza? Sí, claro. ¿Cómo así? ¿Ella nació un poco más rica? Ella nació en Naranjuez también, ¿cómo así? Pero, pues, no le tocaron muchos años en Naranjuez como a ti. No le tocó tantos años. ¿Cuántos años le tocó? Pero es por mí. Porque cuando yo salí a los 17... Por eso, pero estoy diciendo algo que no es. Siento que me estás juzgando en mi información, información en la que es. Sí, ok, tú la sacaste de pobre, pero a ver, ¿a qué costo? ¿A qué costo tuviste que sacarlo? ¿De esos moteles con esos paisas? ¿Dejando cobrar los huevos, quebrar los huevos que no se echaron? ¿Entre ustedes? Sí, o sea, Mahó vivió los primeros seis años. ¿Seis? ¿Tú 17? Pero también fue realmente lo que yo más deseaba y anhelaba, porque cuando a los 17 años que yo salí de Naranjuez, yo dije, si voy a hacer todo esto es porque yo quiero que mi hermana vea otro mundo, o sea, que se le abra la mente, que pueda soñar mucho más grande, que los sueños no tengan unos límites. Y también de la violencia que se estaba viviendo en esa época en Medellín, digamos, en este tipo de comunas. O sea, y no es sano, no es sano que una chiquilla crezca ahí. Entonces también fue como un reto personal para mí, como hermana mayor, como decir, venga. Y yo decía a mi papá, no, no, no. O sea, esto no hay que pensarlo ni dos veces. Toca moverse y toca salir de allá para que todo nos vaya bien. Y creo que el propósito hoy en día, digo, se ha hecho. Y eso es importante. Tener esa satisfacción, como decir, sí. Si uno cree en los sueños, se pueden lograr. Ya me puse toda inspirada. Sí, muy reggaetonera ya. Ey, parso, este avión se puede comprar, huevón. Ey, tal. Empezaste en Séptima Puerta. Programa regular. Pero no en Padres e Hijos. Jamás Padres e Hijos. Séptima Puerta. Ese capítulo lo hice con Alfredo Tapan. Sí. El papá de Cristian Tapan, gran actor. Y don Alfredo, pues, falleció hace un par de años. Y claro, yo me acuerdo que don Alfredo, cuando me recibió en el set, fue tan generoso. Porque cuando uno va por primera vez a este tipo de lugares o de nuestro gremio o un día de rodaje, yo hoy en día sigo sintiendo la misma adrenalina que sentí en ese momento. Y digo, cuando se me pierda como esa vaina que siento. Ahorita, por ejemplo, yo decía, para salir acá, me siento como una actriz que va a salir a un teatro, pero no han sallado y no tienen ni idea de qué va a hacer. Y no soy de ese tipo de actrices, porque a mí me gusta ensayar, a mí me gusta hacer las cosas bien. Pero, pues, bueno, se hace la tarea acá por la invitación. Pero, digamos, cuando empecé esto de séptima puerta... ¿Tú creías que tocaba hacer un libreto acá atrás para venir a actuar acá los dos? No, no. Está rayada, ¿me crees decir que está rayada? ¿Que es una mierda esto? No, jamás. No, yo vine a conocer tu vida, que ha sido una mierda, que ya es chévere, pero... No, jamás. No, ya me siento un trajado. Porque es un teatro, entonces es muy bacano, como que me sentía como que fuera a salir a función de teatro y ya, no pasa nada. Ok, ok, ya, cojo las cosas personales, ok. Siento un ataque de ustedes, de las comunidades. Viña Machado pensaba que para Lady tú te drogabas realmente. ¿Te drogabas? No. ¿Ya estabas entrando como en el tema de las mascarillas de cannabis? No, 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 viña, bueno, hizo, Viña Machado hizo mi madre en la Vendora de Rosas, hizo primero los primeros 15 capítulos con mi hermana, que hizo Yurani, el personaje pequeña, y después cuando cumple los 15 años, supuestamente soy yo. Y cuando empezamos estas escenas de drogadicción, para mí han sido los personajes más difíciles que he interpretado, porque lo puede decir mucha gente que me conoce, como Carolina Gaitán, y bueno, gente a mi alrededor, donde, pues, o sea, no me he metido, lo que hay que meterse para uno saber qué es eso, ¿me entiendes? Pero si he visto mucho... Sí, sí, bueno, ustedes me entendieron, ¿cierto? Sí, sí, no me entendieron. Entonces, cuando empiezo este tema de las trabas y la drogadicción, digo, es un tema con mucho respeto, es muy delicado, y para mí fue muy gracioso cuando Ambientación, Arte, que son los que traen el aguasal y todo esto, me entregan el primer sacol en el tarro, y yo dije, vení, pero esto es sacol de verdad, y él, no, 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 y yo, ok, yo, pucha, o sea, como que sentía que el frasco sí era, pero por dentro tenía lecherita y acrilina amarilla. Claro, obviamente me subí de peso, porque yo me comía toda esa lecherita, yo era feliz. O sea, tú eres adicta a la lecherita. No, ya no, ya me volví a bajar de peso, y ya digo, ya me toca ponerle seriedad al asunto. ¿Cuánto tiempo fue eso? Eso fue un rodaje casi de un año. ¿Un año echando lecherita? Claro, entonces... ¿Qué mierda en una fiesta de electrónica, todo embalado, y la otra, hey, conseguíme lecherita, malparido, conseguíme lecherita, hermano? Y uno ahí con la lecherita... ¡Narica, horrible, horrible! ¿Y ya lo que...? Es más pesado que pedir bóxer, de verdad. Claro, y ya lo que era, digamos, como el bazuco, como todo este tema delicado ya, del personaje cuando llegó a estos puntos. ¿Qué probaste? No, 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 no probé. Digo, yo sí hice un trabajo de campo antes, porque cuando hicimos nosotros, cuando hicimos la vendedora de rosas, a nosotros la productora... Los drogó. ...nos llevó a Medellín... Nos llevó a Medellín a Natalia Reyes, a Brian Moreno y a mí. A consumir. Y a Juan Pablo... Y a Juan Pablo Barragán, a Barrio Triste, en Medellín, que yo ya lo había conocido, porque mi papá arreglaba siempre la moto o el carro que tenía en esa época, cuando yo crecí en Aranjuez, en Barrio Triste. ¿Se llama Barrio Triste? Se llama. Se llama Barrio Triste. ¿Y quién vivía ahí? Y ahí se rodó parte de la película de Lady y también parte de la serie. Cuando nos llevan a hacer el trabajo de campo era llevarnos en un carro y ver... Ver. Pero resulta que eso que yo estaba viendo ahí ya como actriz ahora, pues yo ya lo había visto de joven. Entonces yo decía, bueno, me están refrescando la mente, pero yo ya sé cómo se comportan. O sea, yo ya los he visto. Y yo creo que por eso también puedo decir que por las vivencias y por la calle que uno puede tener, creo que ahí ese personaje también dio esa credibilidad también al público de poder crear como esa historia de ese personaje tan fuerte. Y Viña, sí, en un momento pensaba como... O sea, esa lecherita está... Y yo... Sí, Barrio Triste. ¡Buena, está buena! No... Y los de Barrio Triste, felices. No, pero realmente... Barrio Triste. Es algo con mucho respeto. ¿Nunca en la fucking life había oído Barrio Triste? ¿Qué queda? ¿A dónde? Barrio Triste queda ahí por... Eso queda por la Universidad de Antioquia. O sea, es bajando por todo Colombia. Bueno, es que ahí sí tienen que ir porque, hermano... O sea, ahí sí pelado muy grave. Sí, muy grave. Barrio Triste. Y hay muchos talleres de carros, de motos, pero... Tristes. 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 Tristes, sí. O sea, uno va... Sí, es un barrio muy triste. Y hasta el carro sale triste. Está triste. Todo está triste. Creo que sí, es un barrio muy triste. ¿Ok? Sí. Pero la productora hizo ese trabajo con nosotros. Triste. Triste. Hay que revisarse esa mierda de... De la risa que sí ya es muy rara. No sé si es un orgasmo o es una risa. O sea, es como que uno dice ¿Qué está pasando en este momento? No, 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 no. Por ahí no es, no. Pero la risa lleva a eso. Mira que dicen que la risa son como orgasmos. Y eso es bueno. Sí, porque libera muchas cosas. En momentos, bueno. Bueno, pues entonces seguiré liberando porque... Así. En Barrio Triste por lo menos no lo han vivido. No. Mira, quedaste en el cartel de una obra en la que jamás actuaste. ¿Cómo, cómo? Quedaste en el cartel de una obra que nunca actuaste. Pero, no, no lo tengo tan claro. Te leo la información. Acá no hay preguntas. A ver, pero qué información. No, no, digla. No pasa nada. Así me refresca la memoria. Todo bien. Su nombre quedó en el cartel de una obra de teatro tabú. Ajá. Y nunca en la vida se pudo presentar. Dejó la obra porque le salió otro papel más grande y aunque le pidió al director que quitara su foto y su nombre del cartel, él nunca lo quiso hacer. Eso es mucho. No, pero eso también fue bonito, ¿cierto? O sea, ¿él es de Barrio Triste? No. No. No, él es Dani. Dani tiene una academia de actuación acá y hace mucho teatro. Y claro, yo estoy... ¿Dani de acá? Dani del Calderón. Sí. Ajá, Dani. Ok. Entonces, vengo yo ensayando muchos meses porque me gusta que cuando no estoy haciendo televisión o, digamos, en este caso, cine, dije, pues, hago teatro. Y a mí me gusta mucho hacer el teatro. O sea, todo el tema de teatro siempre me ha encantado. Y creo que es una muy buena terapia para mí cuando hago después de un proyecto de televisión. Me meto a este tema de ensayos con ellos. Ya tenemos todo listo. Vamos a estrenar. Y me sale un protagónico. Y yo decía, uf, o sea, hay que hacer una temporada de teatro por ocho meses donde vas a actuar con Enrique Carriazo, Humberto Dorado, Consuelo Luzardo. Y yo dije, es todo lo que he estado soñando y esperando. ¿Y en teatro quiénes estaban? No, había un muy buen elenco. Pero, pero... No, en el teatro. Eran del barrio triste. No, era una obra de chicas y muy... O sea, era muy bacano el protagón. ¿Pero quiénes estaban? Estaba Maleja Restrepo. Estaba Adelaida López, que ya se retiró. Estaba Luz del Sol Neyza. Bueno, habían, habían muchos. ¿Por qué estás hablando, Vamo? Estaba... Nadie entendió. Todo el mundo hacía así. Estaba también. Estrepo que se retiró. Estrepo que se murió. No, se murió. Estaba Garland Anzuel de Barrio Triste. No, 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 no. En el otro lado ya estaba Humberto Carriado, Humberto Dorado, Carriazo. No, digo, Juan Piz, es que yo venía con ese sueño en la mente de poder protagonizar. Yo venía a hacer amor sincero a la hermana de Marvel. Me gané ese premio antagonista y yo decía, pues, lo que necesito es protagonizar y una serie de época. O sea, tenía todo el proyecto para lo que yo estaba siempre soñando. Entonces, cuando llega esta propuesta... Fue la plata. Fue la plata. También, obvio. Claro. ¿Cómo así? Es la plata. Pues obvio. ¿Cómo así? Si usted le presenta un mejor trabajo y le van a pagar más, es porque están valorando más su trabajo y le van a pagar más, pues aproveche. Yo no trabajo. ¿No? Ah, bueno. Lo mantienen. Yo genero el trabajo. Lo mantienen. Ya, ya, ya está bien. Continúa. Pero claro, después de aguasal es normal. Después de que uno tenga en la cabeza que un huevo se estalló en un motel, pues uno dice, y ese huevo que se estalló no era el mío, pues hay que hacer doctor Mata. Listo, entonces he decidido doctor Mata y le dije, Dan, yo creo que es bueno que quitemos la foto porque pues no sería chévere que de pronto la gente piense que estoy ahí y pues no voy a estar. Y me dijo, no, Ju, lo que pasa es que pues me sirve bastante, igual las chicas están a la misma altura tuya en cuanto a proceso, porque todas también habían hecho otras cosas en televisión. Entonces, permíteme pues dejarla y la dejamos y realmente fue un éxito y le fue muy bien. Y pues bueno, yo dije, bueno, los apoyé también, pero también tomé una decisión que el camino me puso y ya, eso fue todo. Pero no es porque no le hubiera querido actuar. Ok, ok, ok. Oye, en todo caso sabemos que eres actriz. Ajá. Pues que la necesidad del actor siempre está ahí. ¿Y qué hicimos nosotros en nuestro gobierno pasado? Fue Mercados Solidarios. ¡Ay, gracias! Y entregamos siempre el mercado solidario como al actor, a la actriz, a la gente que se está rompiendo el copo. Y no sabía que venías de Barrio Tristo, sino el mercado sería más grande. Ojo, que vengo de un barrio muy feliz, aunque lleno de violencia y de muchas cosas, pero yo salí de un barrio muy feliz. O sea, yo me siento muy orgullosa de haber salido de Aranjuez. O sea, yo si volviera a nacer, pediría volver a nacer en Aranjuez. Fuertes declaraciones, ¿eh? Ahí te la dejo. Ahí te la dejo. O sea, con violencia, pero un barrio muy feliz. O sea, ¿cómo es con violencia? ¡Ja, ja, ja! Eso mataron a una... ¡Ja, ja, ja, ja! Cambia en Barrio Triste, la gente está muy mal, la gente está muy mal. Allá se mueren tristes. Acá la gente muere feliz. Sí, no, yo te voy a decir, One Piece. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey, con un rato, te vas a chuzar, chuzame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo es? ¿La violencia feliz? A ver, 17 años de mi vida, tuve momentos donde obviamente, digamos, de la cuadra donde vivíamos nosotros, a la pila, como le llaman, no podíamos pasar a las 10 de la noche, que es otro barrio al lado, y pues normal. ¿Por qué? Porque había balaceras, porque entre milicias o no sé cómo le dicen acá, convivir, bueno, bandas, pues se enfrentaban, entonces tocaban cerrarse, no se podía jugar afuera de la calle. Bueno, en fin, como hay muchos motivos para uno decir que, como piensas tú, que es un barrio triste, pero no. Resulta que no era solo eso. También había la acción comunal y en la acción comunal hacían eventos y también la Navidad era hermosa y también había mucho apoyo entre los vecinos para muchas cosas. O sea, la felicidad de comenzar un año nuevo en Aranjuez era maravilloso, porque era todos los ancochos, la gente feliz, la gente como que no se victimizaba. Es que vos crees que es que nosotros, ¿qué? No, nosotros estábamos felices. O sea, es más, yo creo que el pobre es mucho más feliz realmente. ¿El pobre le toca ser feliz? No. Es como busca la felicidad, es la única opción que tienes. No, igual yo creo que cualquier ser humano, digamos, sea rico, pobre, o cualquier diferencias que tengan, pueden ser felices en sus procesos. Pero a lo que voy es que Aranjuez, para mí, o sea, yo viví los momentos más hermosos de mi vida y no lo cambiaría por nadie, porque eso me hizo como mujer. ¿Entonces por qué te fuiste? Porque toca salir adelante, porque allá no hay televisora, porque allá no me hacen los casting, porque me toca. Porque es que, a ver, en Medellín no hacen nada. Ahora es que están haciendo series. Pero Bogotá, la capital, es esa ciudad que nos recibe absolutamente a todos. Es esa ciudad que nos recibe a todos, con los sueños, con las maletas más que llenas de ropa, es llena de sueños, y nos abre la puerta para poder lograrlo. Esa es la verdad, o sea. Y lo dice una hermana de la República independiente de Medellín. Que Medellín se separaría de este social, sería una república independiente feliz. Pues sí, sí. ¿Es verdad? Sí. Es verdad. Regional. Tiene todo para hacerlo. ¿Ah? Tiene todo para hacerlo. No las oportunidades, pero tiene todo el rostro. No las oportunidades en nuestro gremio, que cada vez van avanzando más, pero sí es una ciudad muy agradable. Que J Balvin viva allá no quiere decir que es que sea una ciudad de oportunidades. No, tampoco. Sí, no. No, es que James tiene una casa allá. No, que puta, pues ya todos una ciudad de oportunidades. No, no. Sí, no. ¿La ruta en Guatapé en la represa? Sí. ¿La gente ha ido? La gente dice, ay, que la casa no hay quien, que la casa no hay quien. Es como, ok, pero y, realmente Medellín es otra cosa. Claro, es como un viaje ahí de, ay, ahí vive. El turismo, el turismo, el turismo para el extranjero, que está bien. Bueno, se les acabó el turismo, gente del Barrio Triste, vamos a volver. Queríamos mostrarles lo que es la felicidad, pero ustedes no viven en la felicidad. Volvemos a Barrio Triste. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. No sé, no sé, no sé. ¿Estás feliz? Mucho. O sea, creo que me reí. Con tu vida, tus cosas. No, no con el programa. Eso es obvio. Y yo, yo creo que me he reído más que toda esta semana. No, eso es obvio. Es que esta semana la ha tenido dura. Bueno, dura en el trabajo. Dura en el trabajo. En las escenas. Qué mal pensado. No, yo dije, Vicky, jamás me comunicó que eras comunidad LGBTI. X más pro, X, Z, Y, R, X. No, no, no. El novia era muy feliz. ¿Estás feliz, no? Sí, sí. ¿Cuánto llevas ya en el noviazgo? 14 años. No, me voy para Barrio Triste en este momento. 14 años de noviazgo. Sí. Qué mierda que no te han pedido matrimonio. Siempre es como la búsqueda de todos, ¿no? Pero se mantiene mejor así. Pues yo la he pasado muy bien y la verdad. 14 años. Y creo que eso es lo que importa. 14 años. 14 años. 14. ¿Es del medio? Sí, nos dedicamos a lo mismo. Ahora montamos una productora audiovisual, con la cual estamos trabajando dos películas que vamos a hacer. Porque aparte de ser actriz, me gusta mucho todo el tema de producción. Y en unos años, pues, me veo actuando como los personajes que quiera, que me gusten. Pero quiero producir también mucho. Ok, ok, ok. Muy bien. Y él es actor y pues también es productor. ¿Cómo se llama? Jim. Jim Muñoz. Jim Muñoz. No, la verdad es que no. Búscame él. Él hizo Hermanitas Calle. Era el marido de Carolina Gaitán. Ah, ¿se lo quitaste? Me quedé con él. Mucha malparía. Bueno, puta, hasta actúas. Ay, puta. Bueno, realmente lo conocí, era amor sincero. ¿Y se volvió ese amor? Mira, mira. Claro, un amor sincero fue un amor, yo siento que fue un amor a primera vista, porque yo decía, claro. O sea. No, fue a segunda, a tercera vista, porque ya venías de otro proyecto. No, la primera vez que nos vimos fue un amor sincero. Fue un amor sincero. Y después fue Hermanitas Calle. Ok, ok. Primero fue amor sincero y después ya nos volvimos a reencontrar ahí en Hermanitas Calle y él hacía el marido de Carolina Gaitán y yo, bueno, todo bien. Y también fue muy bacano porque pues con Caro, más que amigas, yo siento que hicimos una relación de hermanas. Porque hoy en día es como, ¿qué? O sea, nos hablamos día de por medio, o sea. ¿Y están trabajando en el mismo proyecto? No, no. En este, ¿no? No. ¿Qué vaina ese man? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, entonces, claro, cuando Caro empieza a ser Hermanitas Calle, yo le, yo, es muy bacano porque ella tuvo como esa confianza, como, no. Yo, me toca besarme con Gina, que yo le dije, no, todo bien. Pues para eso nos dedicamos a esto. Y, y nada, y fue muy bacano. O sea, no hubo como rayes de nada y nunca lo ha habido. O sea, fue como nada, hágale. Lo mismo en Amar y Vivir. En Amar y Vivir, él hizo el chef que tenía el rollo con Ana María Estupiñal. Y pues son amigas mías. Entonces, es como raro, pero yo le decía, no. O sea, él se ha metido con todas sus amigas. Con razón a durado. En la ficción. Lo que es el poliamor, ¿no? Realmente, esas relaciones abiertas de hoy en día son muy chéveres. No, en la ficción, en la ficción. En la ficción también, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Ay, es chévere. Bueno, sí. Pero ahí estamos bien, tranquilos y construyendo, que es lo más importante. ¿Vivir en Bogotá? Sí. ¿Es rollo? No, caleño. Ahí la cagaste. Pero bueno, ché. Ok, ok, ok. Bueno, pues chévere acá. Gracias por venir acá a Yurixi. Yurixi. No, gracias a ti por invitarme. No, a ti por aceptar. Muy difícil, ¿no? Un día, ¿te acordás cuando la encontramos en el teatro? Que me dijiste, es que hoy es más difícil invitarla. Y yo, no, no, no. ¿Yo? Sí. ¿En donos? ¿En un teatro yo? Ay, bueno. Bueno, está bien. ¿Dónde, dónde, dónde? No, el día que nos cruzamos y me dijiste, no vas a venir a mi programa. Y yo, sí, sí, tengo que ir. Y mira, acá estoy. Eres la primera que ha cobrado por venir. ¡Ay, no, mentira! Es mentira, es mentira. Cobró un agua con sal. ¡Ja, ja! Usted es de barrio triste, coma mierda, vaya. Ya. O sea, más en la familia les gusta el show. Verdad, eh, yo quisiera seguir en el programa, pero hay gente que, pues, viene acá en Transmilenio. Pregúntame cuánto me importa, me vale huevo. Porque a las 11 cierran Transmilenio. ¡Ah! Y hay gente que, incluso, con tal de no pagar el Uber, espera hasta las 5 de la mañana que vuelve. ¿Qué? Pero mira, quiero agradecerte, ¿verdad? Por venir después de 4 años de insistencia, de rogadicción. Estos huevos los compramos hace 4 años. El agua sal, pues, ya está bien salada. Creo que ya puedes flotar como en el mal muerto. Porque fue hace 4 años que le echamos la maldita sal. Y quiero agradecerte, ¿verdad? Por venir, por estar acá, pero sobre todo por tu talento. Ay, gracias. Que eres una mujer muy poderosa, que ha hecho cosas muy grandes en la actuación en el país. Y que estamos, yo creo que, muy agradecidos todos, hay que decirlo. Esta parte me la editan. Ay, gracias. Esta parte... Esta parte sí me la editan porque no me puedo ver como un buen ser humano. Corten las cámaras, soy el director del programa. Corta. Qué putería tenerte, qué chévere, Aranjuez. Qué chévere la gente de Aranjuez, qué chévere la gente de Barrio Triste. Inmenso, hermoso. Pero gracias por venir, de verdad, mira. Todo tu talento, muchas gracias por entregárselo a la gente porque de pronto la gente no ve lo que hay detrás. Todo ese trabajo que hay detrás, todo ese esfuerzo que hay detrás de durar. Hoy en día no tanto, pero cuando iniciaste eran producciones de ocho meses, un año, dos años. Hoy en día como tratan de bajar pues la economía, ¿no? Hoy en día es grabé dos directores, tres directores. Tres meses, cuatro unidades y ahorré porque si no es grave. Y ahorré y bájale al actor que dice, bueno, me salió un proyecto, voy a durar todo el año, ¿no? Más dos meses. Pero vas a salir todo el año y no... Y no te pagan por eso. Exacto. Entonces, a la final también, fuera del entretenimiento, también es el mensaje que quieres dar por medio del personaje, la construcción del personaje. Todo lo que has tenido que vivir para llegar, no hablo de manera económica, sino a vivir ese sueño del cual hablabas, que es muy interesante. No, pero gracias por estar acá, gracias por lo que le aportas al país, gracias por tu voz, por la actuación y por todos esos personajes que has creado, que han entretenido a todo. Y los que vienen. Pueblo colombiano. Y los que vienen. Y los que vienen. Y los que vendrán. Y bueno. Así es, gracias a ti. Solo queda el agradecimiento para ti. Fuerte el aplauso a Yuri Vargas. Gracias. Que estuvo con nosotros aquí en The Quampis Life Show. Chandas, muchas gracias a todos ustedes. Un domingo más aquí en The Quampis Life Show. Hoy estuvimos con la gran Yuri Vargas. Fuerte el aplauso a Yuri Vargas. Gracias. Nos vemos dentro de ocho días. Fuerte el aplauso a la JP Band. Nos vemos dentro de ocho días. Muchas gracias. Chao, chandas. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias. Antes de unas breves palabras, quiero que le demos de verdad un fuerte aplauso a la técnica, a los acomodadores, a toda la gente de aseo, a toda la gente de producción. Fuerte el aplauso para ellos que hacen que esto sea posible a todas las noches. A Yuri. Y bueno, si me enredo, pues pido disculpas, el trago es real. No es como que, no es como que tengo a Rafael Nova sirviéndome some tea todas las noches. Es real. Del putas uno tener a Rafael Nova gratis sirviéndole some tea a uno. Pero pues some tea no nos paga. Rafael Nova tampoco. Oigan, a todos ustedes, muchas gracias por venir de manera masiva a este proyecto que creé hace como siete años. Un día somos un proyecto de más de 60 personas que agradezco muchísimo que se haya dado de esta manera en un momento de mi vida donde decidí como tomar otro camino completamente distinto. Creer un poco en mi instinto, valga la redundancia de después como de la muerte de mi papá, de ese artista que era tan maravilloso. Y todo el tema que me ha metido como por medio del arte y de entender la necesidad de utilizar una herramienta tan poderosa como el humor para lograr dejar como un mensaje. Ese mensaje tiene que ver un poco con todo lo que he vivido en mi vida desde el privilegio. No he sido una persona que viene pues desde ese lugar que el personaje critica, sino realmente tuve que vivir muchas cosas de esta. Y por alguna razón, afortunadamente de mi existencia, como que no me calaba mucho en la cabeza lo que estaba pasando, la desigualdad sobre todo y el maltrato que se vivía en ciertos lugares a los que pertenecía. Y que afortunadamente pues logré salir de ahí cuando logré entender por medio del arte, por medio del teatro, por medio de la escultura y la pintura de mi mamá también de la necesidad de poder utilizar este tipo de herramientas para dejar algo positivo de alguna manera. Y muchas personas después de siete años del personaje, pues todavía no entienden el mensaje. Y se rayen con el tema del machismo y del clasismo y esa es la idea. Realmente la invitación es a no ser como Juan Piz, a no ser este tipo de personajes tan nefastos, machistas, clasistas, racistas, xenófobos, homófobos. Todo lo que para mí, desde lo que compone ser un ser humano, está mal. Esto lo digo abiertamente desde siempre, desde el corazón, desde una manera muy honesta, porque realmente como que renuncia a todo eso que para muchas personas pues era algo muy deslumbrante. El tener que ser alguien o tener que tener un nombre o tener que tener muchas cosas materiales o muchos temas. Y entendí que el mayor sentido que tiene el proyecto que estamos dando es el mensaje. El mensaje pues llegará al que tiene que llegar realmente. El mensaje realmente también me llega a mí cada noche con cada cosa tan nefasta y tan absurda que me sale en el momento en que me pongo las gafas y me convierto en un ser que hay veces cuando salgo de show digo de dónde sale tanta porquería. Y resulta que de pronto me estaba acordando de muchas cosas de antes que pasaban, que no era yo. Afortunadamente nunca lo he decidido y no estoy haciendo catarsis, pero siempre lo veía, lo vivía y lo normalizaba. Yo creo que el problema está en normalizar ese tipo de actos. Yo creo que el problema está en seguir viviendo en una sociedad que normalice este tipo de actos. El problema creo que está también en normalizar a este tipo de personajes que creen que son dueñas del mundo, que creen que por el hecho de tener un privilegio pues tienen el derecho de respetar al que se le dé la gana. Y creo que ahí es donde se basa todo el problema que tenemos no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, donde son pocas las personas que mueven este mundo, que lo mueven además a su antojo también y que nos ponen a pelear a los unos y a los otros. Y vivimos en un país que ha vivido en guerra desde hace más de 212 años entre centralistas, federalistas, liberales, conservadores, izquierda, derecha, Petro, Uribe. Y esos fanatismos ha hecho que nos tengamos que matar los unos a los otros porque simplemente yo estoy parado desde un lugar, el otro está parado desde el otro lugar. Y lo mismo pasa hoy en día también con el deporte, sigue pasando con el tema del racismo, sigue pasando con el tema de los feminicidios que vemos hoy en día. No hemos entendido la importancia de algo tan sencillo de ser ser humano y es tener humanidad. Somos seres humanos y lo menos que tenemos es humanidad. Este es un proyecto que se crea a partir de eso. No es izquierda, no es centro, no es derecha. Así todo acto sea político. Porque es que la gente que dice que esa política es mentira, porque es que realmente la política se respira. El matrimonio es político, el deporte es político, el sentarse a hablar con alguien es un acto político, se respira la política como tal. Y yo creo que hay que llevarlo no a un punto de tener que matarnos porque alguien piensa distinto, sino aprovechar que alguien piensa distinto para aprender del uno y del otro y de la historia que ha vivido el uno y el otro y no tener que matarnos por eso. La invitación realmente es a que mañana se levanten y a que cambien ese chip. Ese chip es muy sencillo de cambiar. Es muy sencillo hablar desde algo que es gratis, que es la humanidad, que son los valores, que es el poder ser un ser humano, es poder dar las gracias, pedir el favor, respetar a la otra persona, entender que cada persona o cada ser es un ser completamente independiente, un universo completamente independiente, que no somos iguales, que afortunadamente vivimos en un mundo donde hay una cantidad de matices, y una cantidad de pensamientos, y una cantidad de movimientos, y una cantidad de formas de pensar, de hacer, de crear, y que debemos aprovechar cada espacio precisamente para aprenderlos unos a los otros y no pararnos desde la razón. Si la razón existiera, pues esto ya estaría solucionado. Es como ese tipo de allá tiene la razón, vámonos todos para allá y ese tiene la solución, no existe. Y hay una vaina del narcisismo, el ego y todo eso tan absurdo que tenemos nosotros como seres humanos que en el momento en que logremos abandonarlo, logremos como desnudarnos, en ese sentido yo creo que vamos a lograr ser libres y yo creo que la libertad se basa desde ahí, desde lograr soltar, desde oír al otro, desde lograr hacer las cosas con amor, desde escuchar. Una cosa que me enseñó el teatro cuando lo estudié era la escucha y la importancia del oír a la persona que está al lado y no tener que robarle el foco para ser mejor actor que el otro, sino cómo podemos componer una gran obra entre todos juntos para que el público se lleve la mejor impresión de lo que algún dramaturgo en algún momento tuvo en su cabeza para que unos actores lograran interpretar a cada uno de los personajes y eso se necesita un trabajo en equipo, eso necesita un trabajo de colectividad. Yo creo que la colectividad es muy importante y muy necesaria sobre todo para un país como este que vive completamente desunido, que vive siempre unido solo cuando juega la selección Colombia. Ahí todo el mundo es colombiano, una selección de 11 jugadores o los que sean, que ni siquiera apoyan cuando está pasando algo mal en el país, yo por eso dejé ver el fútbol, ese es mi pensamiento, los que siguen apoyando, el putazo, ojalá sigamos apoyando más al fútbol femenino, que qué berraquera de mujeres que se la aguerrean todo el día y que tienen un discurso y que se paran y dicen aquí nadie nos apoya. Ahora, de verdad, cuando hemos oído a un futbolista colombiano decir no, es que el gobierno no nos da plata, es que acá el Estado no da plata, es que no apoyan al fútbol nunca en la puta vida y se paran las mujeres berracas a decir, hijo de puta, acá nunca nos han apoyado y nosotras solitas hemos llegado hasta la puta final. Vivimos en un país machista, absurdo, donde ni siquiera lo aceptamos y eso no se puede permitir, más Juan Piz González no podemos permitir. Entonces mañana los invito de verdad a que se unan, a que se levanten y cambien el chip de eso que decía anteriormente, algo tan sencillo como un gracias, como un hasta luego, dejar pasar, no es entregar un mercado y ser un hijo de puta todo el año, no es hacer la tercera fila, no es pasarse el semáforo en rojo, no es darle la plata al policía. ¿Y por qué les digo esto? Es porque realmente me empoderé hace siete años cuando salió lo del personaje, organizamos marchas, nada que ver con lo político, nada que ver o con Petro, con el centro, con Uribe, nada que ver porque no creo en los fanatismos realmente, sin una manera muy sencilla, hablando siempre desde el arte que es mucho más importante, entonces ahí empieza que la mamertería, que esta gente no, yo creo que es muy importante alzar la voz cuando algo está mal, es muy importante entender que somos una sociedad que necesita hablar y que somos una sociedad demasiado desigual, donde cada acto de corrupción de los más de 1700 elefantes blancos que tenemos en este país, por más de 212 años de historia que han venido robando, es la desigualdad que tiene este país, donde hay gente que está en la pobreza por culpa de unos pocos que están completamente tapados, eso no quiere decir que si uno es rico o el otro es de clase media o el otro es de una clase más baja, entonces podamos abusar de todo este tema, levantémonos, entendamos la importancia de poder construir los unos a los otros, entonces puede sonar muy utópico lo que estoy diciendo, pero acá no es una crítica ni siquiera a la gente privilegiada, qué bueno que seamos privilegiados, el hecho de estar en un teatro hoy en un país como el nuestro los hace privilegiados en Colombia donde millones de personas nunca han entrado a un teatro, donde millones de personas nunca han entrado a un centro comercial, donde millones de personas ni siquiera han estado como en la capital o han tenido la opción de viajar en un avión o salir a otro país porque no la tienen, entonces levántense mañana, den las gracias, empiecen a entender que esa persona que les da un tinto de que es completamente servicial está ahí también por muchas necesidades que ustedes desconocen y ni siquiera le dan las gracias, yo creo que ahí se componen los verdaderos cambios, no es lo que acaba de decir de dar un mercado a una fundación y ser el malparidito, borracho, alcohólico, drogadicto que llega a pegarle a la mujer o viceversa o lo que sea, sino realmente que podemos construir de una manera más humana, entonces no más Juanpis, gracias a todos ustedes por estar acá pero quiero que entiendan realmente que vivimos sobre todo en un mundo muy frenético que hoy en día lo único que nos muestra es que el que más triunfa en la vida es el que más cosas materiales tiene, el que más plata tiene y realmente se nos está olvidando algo tan esencial como la importancia del que tiene acá, lo que tiene acá en el corazón y el que tiene para entregar y para tener esa humanidad y para poder ser un buen ser humano, entonces está bien dejar huella sin tener que borrar la huella a los demás, ¿vale? Muchas gracias a todos, Alejandro Reaño. Gracias.